En la oscuridad lo mueve como quiera Yo sé que me escucha desde que me enordea Ella está buena, no le importa nada Sabes que está buena, no le importa nada Baby, yo estoy loco por comerte En un rato va a llevarte Es una diabla con cara de inocente Que cuando me le pego ya no quiere quitarse Sale por la noche soltera Pero no está con cualquiera Ella no está con cualquiera Y todos esos bobos se desesperan Yo no le estoy tan encima y eso hace que me prefiera Con lo feo no coopera Ella es una bandolera Que esta noche está buscando que me atreva Mami, yo soy tu cantante como esto, la voz Esto es música y calle, yo conecto las dos Quiero meterte a capella sin efecto en la voz Lo mío es el natural, flow Tego Calderón Estamos matando la liga La culo pa' bajo y pa' arriba Nos cerraron los boliches Y rompimos la clandestina Toda la banda está activa Subile el volumen Ni que la noche sale por la noche soltera Pero no está con cualquiera Salgo en el onda, CG titán, visera baja Pimpia con la navaja El corte siempre piola, volando bajo Fuca de los radares, voy en baja Que hice la Gucci a los pies, Nike de caja Encentrando, ando, estilo caro y ando al gare Negro no haga que yo te dispare Con mi pana estamos al ritmo y en el ritmo matamos unos pares Compa vos, pegale suave adentro el party Vamos en alta, los booty en la mar y nunca falta Quemando plumes se arrebata Voy de Nike, deportivo sport Haciendo que la guacha toa mueva la chava Sale por la noche soltera Pero no está con cualquiera La guacha quiere noche, fiestera Y no compra con cualquiera Sale por la noche con un par de amigas Pero perrea sola con la canción mía Le queda re cheta la cumbiadita A mí se me pega mientras el bobo mira Las baby andas quebrando por el only fan Pero que no se deja ni por un millón Conmigo en la vuelta es que le pego bien La lleva en la cama, no dijo que no Sale por la noche soltera Pero no está con cualquiera La guacha quiere noche, fiestera Ella no está con cualquiera Ella fuma y no tose, le gusta que la roce Empieza en cuatro, después varía la pose Después de las doce, solo quiere roce Se pone bellaca el resto de la noche Siempre pide más, se lo voy a dar No le contesta al novio, aquí tiene a su animal Me la traje pa' México, directo de Uruguay Conoció mi tierra y se quiso quedar Pushy, the beat maker Tener Con marja que te quedaste nię laская Me la traje pa' México, directo de Uruguay 完了 liche Gracias.